Bueno señores, bienvenidos a un nuevo video de AR y hoy os traigo información Bueno, no se si llamarle información, si un poquito de información, vale, podríamos llamarlo Bueno, Jessy, de todas maneras, os dejaré abajo en la descripción el link, vale, os dejaré dos links Uno de la página de National Geographic, no se si lo he dicho bien, espero que si Y otra sobre el tweet que ha puesto, vale, ha puesto un tweet sobre un nuevo, por así decirlo, dinosaurio Que es posible, es posible, y no digo nada, que no lo estoy confirmando yo, vale, que después me lo veo Y después me veo yo comentarios diciendo a mi no es que están mintiendo, que me estás confirmando un dinosaurio Que va a llegar y todos sabemos que no va a ser así, porque a lo mejor, a lo mejor llega, vale Y entonces todos estamos contentos, pero, pero, a lo mejor llega, pero no llega este mes Llega dentro de tres meses, o dentro de un año, ya sabemos todos cómo es, ¿no? Pero bueno, Jessy ha puesto un tweet, vale, iba a decir ha puesto un dinosaurio Bueno, sí, también ha puesto un dinosaurio Que no ha confirmado nada, pero la dejó ahí caer, vale, nos está haciendo hype Y es un dinosaurio que, bueno, la ha puesto de nombre, no sé si se llama así, creo que sí Eh, la ha puesto nuevo, y, eh, nuevo, bueno, espérate, a ver si lo digo Nuevo arcoiris dinosaurio, o dinosaurio arcoiris Y diréis, madre mía, estos de A ya lo saben que inventar, ¿no? Bueno, este dinosaurio existe, bueno, existe, ahora mismo no porque ya está muerto, ¿vale? Me refiero, ha existido hace millones de años, eso sí, ¿vale? Bueno, me refiero, ha existido casi como toda la mayoría de dinosaurios que hay en A, me refiero Eh, lo que digo que ha existido en la vida real porque hay dinosaurios en A, que, bueno, no sé si son dinosaurios por así decirlo Porque un fénix, para mí, yo no lo considero del todo un dinosaurio Porque es un ave mística, bueno, mitológica, mejor dicho, ¿no? Eh, que sale ahí ardiendo y todas esas cosas, así que yo creo que eso realmente no ha existido Pero bueno, está muy bien porque es algo nuevo y que, bueno, se sale del tema del antodinosaurio, ¿no? Pero bueno, que este bicho sí ha existido, ¿de acuerdo? Así que, eh, os dejaré el tuit de lo que ha dicho, que, bueno, es posible que este dinosaurio llegue, eh, este dinosaurio arcoíris Que brille y todas esas cosas, bueno, brilla el tema del cuello porque ya veréis una foto que os pondré si puedo en pantalla Eh, es posible que llegue a Berratio, no sé si llegará el resto de, 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 del ARP, ¿vale? Si al de Isla, al de Santa y todas esas cosas, pero bueno, a Berratio ha dicho que sí No ha confirmado si va a llegar, yo creo que sí, eh, pero bueno, eh, no ha dejado aquí el tuit, ¿de acuerdo? Ahora, os dejaré otro, otro enlace, ¿vale? A la, a la página de Nacional Geographic, no sé si lo he dicho bien Ya lo sé, después me lo estoy viendo en los comentarios, a lo menos no se dice así Las, las lias, ya las cagado Pero bueno, os la dejo en la descripción Eh, en ese sitio, pues, os dice todo sobre el bicho Bueno, todo sobre el dinosaurio o el animal Eh, te dice tanto la altura, que es de alto igual que el tamaño de un pato A día de hoy, si no sabes lo que es un pato Os intentaré dejar una imagen ahí Para que os hagáis una idea, aquellos que no sepan lo que es un pato Pero, vamos, si tú estás en este mundo y no sabes lo que es un pato Hijo, yo no sé si vive en Marte o qué pasa Pero bueno, un pato es un ave que está así en el agua con las patitas Pup, 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 y come pan Y ya está, bueno, come pan si tú le echas pan A lo mejor, yo que sé, se come un gusano Pero bueno, pone un ejemplo, ¿de acuerdo? Y que bueno, ya digo, pone datos como eso, ¿no? La altura de que es de alto igual que un pato O era, mejor dicho, porque este animal ya está muerto Hace millones de años que existió Etcétera, etcétera, etcétera Que el cuello, pues, es como de varios colores Como especie de... Como si hubiesen quemado así en estilo de fuego No sé, una cosa bastante rara Pero que está guapo, ¿no? El diseño, tiene una cresta estilo como un raptor, ¿no? Tiene un plumaje así alargado como para volar Con lo que va haciendo las plumas un poquito más largas Tiene una cola bastante chula Bueno, varios datos que me pondría yo aquí a deciroslo Pero me quedaría un vídeo súper largo Así que os lo dejo abajo en la descripción Y quería hacer este vídeo Simplemente para el hecho de enseñaros esto Informaros de esto Que no sé si va a llegar 100% Le ha dejado aquí caer el Y6 este Así que a lo mejor sí lo vemos Si lo confirma y dice Tal día llega Yo os digo yo aquí en el canal Que ya sabéis como siempre Que os lo digo, ¿de acuerdo? Así que nada Ponedme en los comentarios ¿Qué opináis? ¿Este bicho qué es? ¿Un pato quema o qué pasa? No, es broma No, si os gusta Ya os digo, está bastante chulo A mí me gusta y ojalá llegue Pero ojalá llegue a Berration y al resto de mapas Porque aquella persona que no pueda en plan Comprarse a Berration Juega en un oficial de Island Pues yo creo que también quiere la oportunidad de tenerlo Pienso yo en él Que a lo mejor Los de AL dicen No, cómplatelo en Berration Porque así lo tienes Y así para ganar dinero Le vienen bien a ellos Pero bueno Yo espero que también lo metan en otros mapas Así que nada Simplemente eso De todas maneras no os preocupéis Que si lo llegan a sacar Ya sabéis que me tenéis aquí a mí Yo cojo Voy a un vídeo de comando Y al menos en tu servidor Hotlocal Lo sacas con comando Y lo puedes probar perfectamente Así que nada señores Os dejaré los dos links El del tweet de Jesse Y el de National Geographic No sé si lo he dicho bien Que seguramente no Y ya me escribieron los comentarios Diciendo Madre mía Es que Lo que acaba de decir Es impresionante Por Dios Que cojones Acaba de decir Pero bueno Simplemente deciros eso Un saludo y te vamos siempre Gracias por estar ahí gente Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós